Las 10 razas de perros más inteligentes. ¿Quién no ha querido tener un perro como mascota que en vez de mover la cola o ladrar para comunicarse vaya más allá y haga cosas impresionantes? Toda mascota podría ser inteligente pero la responsabilidad desciende sobre su amo o dueño, que con paciencia le enseñe de todo. Hoy les quiero compartir después de investigaciones cuáles son las razas que por sus cualidades, se ven ante el mundo humano como inteligentes, eso si no quiere decir que las que no estén entre esta selección de 10 no lo sea de hecho si tienes alguna opinión escríbeme y hablaremos en el próximo video, las mascotas preferidas por inteligencia y demás de la familia. Número 10. El labrador. Es agradable, extrovertido y manejable. El olfato de los labradores es excepcional y les permite seguir la pista de cualquier rastro, esta es una de las razas más querida por los amantes de los animales y es que su carácter fiel y afable, su bondad y su inteligencia hacen de esta una de las mejores razas, el origen del labrador lo encontramos en la isla de Terranova, en Canadá y fue reconocido como raza en 1903. Es un perro de tamaño mediano grande, musculoso y fuerte. Número 9. El pastor ganadero australiano. Tiene altos niveles de energía y una mente activa, aprende trucos u otras actividades que involucren a su cuerpo y mente, es un perro feliz, cariñoso y juguetón. Sin embargo, es reservado con la gente que no conoce y cauteloso en situaciones nuevas. Su actitud hacia los extraños lo hace un excelente perro de guardia cuando es entrenado para esta tarea. Número 8. Rottweiler. Es de buen carácter, obediente, dócil y con ganas de trabajar. Seguro de sí mismo en su comportamiento y sin miedo. Reacciona a su entorno con gran lucidez mental. Sin embargo, quienes han tenido la oportunidad de conocer a fondo al Rottweiler saben que detrás de esa apariencia fuerte y ocasionalmente aterradora, un Rottweiler correctamente socializado puede ser un amigo fiel, leal y tremendamente cariñoso. Número 7. Pastor Alemán. Sensible, inteligente e intuitivo. Durante generaciones se ha cuidado perfectamente el estándar de esta raza por sus enormes atributos mentales, físicos y cognitivos. Debemos saber que es una raza que necesita mucho afecto, juegos de inteligencia, práctica de obediencia y ejercicio físico moderado. No es un perro para personas poco experimentadas en la educación y el adiestramiento de perros, ya que puede tener tendencia a desarrollar problemas del comportamiento si no se le cuida como merece. Número 6. Golden Retriever. Es un perro enérgico que disfruta del agua enormemente por su pasado como perro cobrador, al igual que el caniche. Es una de las razas más populares en todo el mundo y es muy fácil saber el por qué, es un perro excelente, que bien educado, se portará de maravilla con otros perros, niños y adultos. Quizás por este motivo, el Golden se ha popularizado como perro de terapia para niños autistas. Número 5. Doberman Pinscher. Uno de los perros más rápidos a la hora de automatizar órdenes y en el entrenamiento en general, el Doberman Pinscher. Es un perro muy sociable, activo e inteligente que detesta la soledad y el aburrimiento. Todo lo contrario, el perro Doberman disfruta al realizar ejercicio y estar con su familia. Número 4. Caniche. Uno de los más famosos perros de concurso, en sus inicios era un excelente perro de aguas, cobrador de piezas abatidas, pero pronto adquirió popularidad hasta convertirse en uno de los perros preferidos de las cortes francesas y británicas, tiene mucha energía y es hábil a la hora de aprender trucos de todo tipo. Por lo general hablamos de un perro muy sociable que siempre está dispuesto a complacer a su dueño, a quien siempre sigue alegremente. Número 3. Ovejero de Setlán. Es un perro muy inteligente. Algunos propietarios de esta raza de perros aseguran que son tan inteligentes como un humano. Estos ovejeros se originan en Escocia, es generalmente muy energético y tiene un excelente oído. Es un excelente perro de compañía, altamente leal. Es alegre, inteligente y siempre dispuesto a obedecer. Número 2. Papilón. Esta raza de perros es probablemente una de las más tiernas e inteligentes que usted puede encontrar, durante el renacimiento. Estos perros serán adorados por las cortes reales y los aristócratas del momento. Siempre demostraron ser buenos perros guardianes gracias a su excelente oído. Los papilón son perros muy leales, a pesar de su pequeño tamaño estos perros son muy activos. Número 1. Border Collie. Durante generaciones, el Border Collie ha sido perro pastor, perro vigilante y perro de terapia. Afortunadamente hoy en día muchas personas disfrutan de la compañía de este adorable perro simplemente por el atractivo en educación que ofrece, también requiere mucha atención, cariño y estimulación mental mediante los diferentes juegos de inteligencia. Si te gustó este gran video dale me gusta y suscríbete porque lo que viene será mejor en su gran canal Torotops. Gracias.